Yo me acabo de levantar, yo no estoy con nadie, Dios mío, y el día que lo esté tampoco van a saber, van a vivir con ese mal vivir, vuelte porque tampoco van a saber, acuérdate. Hey, que tal mi gente, sean bienvenidos a este su canal, mi gente, Yailin la más viral deja claro y dice que no tiene pareja, y dice que a los fanáticos y a la gente de farándula que vive pegándole pareja, se van a quedar con un mal vivir, ya que viven pegándole pareja, que Fiti Sen, que NTG y que cualquier otro artista. Todo esto surgió porque hace unos días, a Yailin la más viral le pegaron a Fiti Sen como pareja, y dijeron que estaban juntos, porque fueron vistos ambos en el mismo lugar, en una discoteca de Nueva York. También en estos días, Yailin la más viral subió una publicación a su cuenta de Instagram, donde fue vista con el trapero dominicano que vive en Nueva York, NTG, al parecer estaban disfrutando y pasando un buen rato juntos. Yailin hizo varias publicaciones con NTG, donde se vieron compartir, y a todo esto es que Yailin la más viral responde, ya que iban pegándole pareja, y esto fue lo que ella publicó, que el día que tenga pareja, nadie lo va a saber, y no lo van a saber, y que se van a quedar con el mal vivir. Me gustaría saber que tú piensas de todo esto, que tú opinas, puedes dejar tu opinión en la caja de comentarios, lo estaré leyendo, así que sin más que decir, aquí les dejaré el video. Yo me acabo de levantar, yo no estoy con nadie, Dios mío, y el día que lo esté, tampoco van a saber, van a vivir con ese mal vivir, fuerte, porque tampoco van a saber. Chua, acuétate.